Tú eres la mamá de la mamá, yo la mamá de la cingado Y que si te piloneo de una vez me la vas a dar Masha tú estás más bonita, la narca está más entera Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Dame uno, dame tres, me voy a mía Entérratelo completo, check it out, check it out Para el mini por abajo yo check it check y Internatelo completo check it out check it out Para el mini por abajo yo check it check it out Check, check it out check 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 it out Cuando yo estaba en Conan y me picaba la púpola Iba cumplí dieciocho y estaba esperando ahora Ahora pa' salir pa' la calle Rulani Y ponerme trole pa' salir pa' la calle Rulani Y ponerme trole Cuando tenía 14 me buscaban y pasó la tigre con una pistola Que lo prenden y lo rollen Yo siempre sigo rulado y mi mamá no me controla Tú no ves que me tuvieron que mandar para la chirola Pero ya llegó la hora De enterrártelo completo, check it out, check it out Por arriba y por abajo, yo, check it, check it Enterrártelo completo, check it out, check it out Por arriba y por abajo, yo, check it, check it Pongo el vasofón, me lo dejas rebosado Me lo bebo como que cerveza yo sí estoy topao Chalk, check it, chalk, check it, chalk, dale Yo te quito los panties sin quitarte los pedales La teta te las sobo como sobo los metales Tamo en alta, ni con paracaídas voy a bajarle Dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía dame uno, dame dos, dame tres, me voy a mía Enterrártelo completo, check it out, check it out Soy yo, Masha, apóyame Vida es récord, es químico Tú sabes lo que te toca hoy Con sonido Nayo Tú me apoyaste, tú sabes lo que te toca a ti también